Papas, miren, pelas, buenas. También le trajimos una zanahoria. Dos whisky. No, para allá no. Y para el fresco o ya sea para que les dé un pedacito a cada uno de los niños. O también así en la compota. Ajá, ya que la mía es un... A él casi que solo así le dan a comer. Ajá, ya que no pueden masticar, pues en compota le pueden dar melón. Sí, buena idea. Mire, para el fresco también, natural. Tamarindo del canche, le dije yo a la muchacha. El canche. Porque a mí me gusta el canche, le dije yo. Porque el otro sale, no es por discriminación ni nada, le digo yo. Pero yo siento que este rinde más que el moreno. ¿No te gusta más el canche que el moreno? Sí. Y esto ya, ya fue entregado. Ya. Falta algo más. Y no es todo. Y no es nada. De parte de la suscriptora, me dijo que le trajera costilla para hacer su caldo. Mira. Gracias. Quiero... Quiero aclarar algo acá. Que ella me pidió pollo y me pidió carne. Pero viendo que ellos no tienen refrigerador, únicamente les traje la costilla. Sí, es cierto. Porque aquí ni los vecinos creo que tienen. No. No. Entonces decidí traerle mejor solo costilla. Sí. Sí, es cierto. Y hay alguna otra comida usted en la que preparen la costilla, aparte de caldo. ¿Qué? Eh... Eso es bien. Listec. Listec. ¿Y qué más? Guisado. Guisada y bistec. Entonces, comidas se puede preparar. Torada también. ¿Asada? ¿Asadita? Frita. Asada o rica. Asada o la barbacoa. Muy rica. Por cierto. Bueno. Entonces, aquí de la verdura son 145. Ahí está. 145. Esto aquí se queda también. Y la suscriptora me pidió de favor que le trajera el sustaje a Damien. Ahí está. ¿Sustajen? Sí. No sé si es sustajen o sustaje. Sustajen. Sustajen. Y esto es lo del sustaje. Ahí está. 100 quetzales. 100 quetzales. Y también traje medio quintal de maíz, o sea, 50 libras. Aquí está, miren. 170.50. No. Ah, no. 117.50. Lo que pasa es que aquí arriba el cero, está así. 117. 117.50. Y aquí está el maíz, mira. Llévatelo, miren. No lo puedes levantar, nena. Sí, puedo. Pero no quiero. Me va a hacer mal. Me va a hacer mal. Bueno, y José, ¿y algo que requiera ahí agregar a los suscriptores que le han enviado esto? Ella es Milvia, la chapincita. Gracias a Milvia, la chapincita, por mandarme esto. Se lo agradezco a todo corazón y esa bendición que usted me dio. Que Dios siempre derrame muchas bendiciones también, como me hizo a nuestra familia. Que Dios lo cuide, miren. Muy agradecido con Milvia, la chapincita, por la gran despensa que nos ha enviado y el gran apoyo que nos ha dado. He agradecido con ella de todo corazón y que siempre Dios derrame muchas bendiciones sobre su hogar. Venga a buscar. Muy bueno. Y, doña José, ¿y usted cree que es lo necesario, lo que creemos, es lo que usted compraría? Sí. Sí. Sí, porque las verduras, es para la mienchita, es de bastante, porque igual la papa en caldito se la hago junto con el mesquil. Sí. Eso también es de bastante. Sí. Sí. Ajá. Es de bastante vitamina. Sí, es cierto. Entonces, acá, de lo único que no me dieron factura o comprobantes de esto, miren. Aquí gasté 38 quetzales. Está. ¿Cuántas libras son, nena? Son dos mil. Dos. Me dieron 38. Está aquí. 19. 19. Ahí está, mire. Ah, bueno para las matemáticas. A 19 está. 19. Ajá. Entonces, aquí le voy a dejar los dos vueltos, miren. Anda. Bueno, ahí sí, quedamos a cero. Sí. Ahí quedamos a cero, miren. Ahí está, mire. Me está mandando un mensaje. Sí, se llamó de rica. Sí. Bueno, entonces, quiero agradecerle ahí a Milvia por la confianza que tuvo para conmigo y, pues, el apoyo que le está dando acá a la familia de Damián, ya que yo creo que ustedes se han dado cuenta del proceso que ha sido de él. Y, pues, como dice don Wilfredo, anteriormente, pues, él, él como papá y que ha convivido más con Damián, han visto que ha habido un cambio desde cuando se le empezó a ayudar con las terapias. Sí, sí, es cierto. Y ahorita ya él ya se sienta, ya se amacizó más, más a como estaba, porque antes no se podía sentar así porque de una vez se quedaba como abrocadito y ahora ya no, ya se sienta más o menos y ya menea sus piecitos. Y antes no lo meneaba, de una vez se quedaba abrocadito. Ajá. Y ahí, y ahí con la, ¿cómo sabes? Con la, con la chupota que le pusiste, cabal le llegó, ¿verdad? Sí. Cabal, él se le queda porque como la sillita, conforme él va creciendo, le va a ir quedando. Ah, sí, es como. Él va a ver que está ahí quieto. Ajá. Es que muchos suscriptores decían de que él hacía, pues, muy grande para él y todo, pero, si te doy cuenta, ¿verdad que no había? Tiene que ir creciendo. Sí. Sí. Y no había más pequeña, ¿verdad? ¿Te recuerdas? No, no había más pequeña. Incluso allá funda bien, tiene la silla ahí, pero es igual, no, no hay más pequeñas. ¿No más pequeñas? Tal vez hay más pequeñas, pero es en otro lado, tal vez, o encargado, cuesta bien más. Pues. Ajá, y entonces más, así lo ponen, pero allá le ponen unas almohadas también. Usted, yo me acuerdo que usted tiene unas almohadas así como, fundas, como, donitas. Ajá, ¿no como aquellas, como aquellas donitas? Ajá, y eso no le quedaría bien aquí. No. No. No porque es muy, muy grande, ¿sí todo? Ajá. O sea, ahí sí, pero una más pequeña. Hay que conseguirle una almohada más así como para él. Ajá, pensaba yo, pues. No, no le queda porque se va. Es grande. Sería, pero hay más pequeñas de esas. Ajá, ahí sí. Es que yo tengo para recortar. Para el cuello. Ajá, para el cuello. Un poquito más pequeña que esta, ¿sí? Lo que pasa es que él la necesita para su espalda y cuello. Ajá. Ahora aquí en el cuello se le puede poner así la, para que no se vayan a ambos lados. Ajá. A veces nos había dicho Suseli que estaba en desnutrición también, ¿verdad? Sí. Pero yo vi que sí se recuperó bastante. Sí, se recuperó. De ellos vamos mejorando a Belvi. Sí, incluso como les digo, aquí vienen siempre a pesarlos a él cada ocho. Lo vienen a pesarlos del centro de salud. Ajá. Ahora ya no tiene que ir doña Cicel. Ya no, ya no. Ya no. Ahora aquí vienen. Ahora aquí vienen. Qué bueno. Ahí los cuelgan en la pesa y los cuelgan a los niños. Porque como a ella le cuesta, imagínense que la hermana a veces le hace el favor de venir a traerla en la moto y a veces no tiene que ir ella. Sí. Cuando me toca con Alexander, él se tiene que quedar con Damián porque como Damián no recibe comida ni con mi mamá. Ajá. Por eso se queda él cuidándolo. Ya está inquieto. Sí. Quiere el jugo. Quiere el jugo. Quiere bajarse. Ya está conmigo. Quiere andar traveseando. ¿Qué pasa? Y a esa edad sí son ustedes. No para el agua ese barrio. ¿Cómo le gusta jugar agua? Sí. Mamá. Un niño inquieto dicen que son niños felices. Sí. Y a esa edad es normal. Lo veo con mi hija y yo llego a la casa a querer agarrarla y ella no quiere estar conmigo. Nico. El niño. El niño un rato de felicidad de cuando llega. De ahí. Te reciben bien y todo. De ahí a jugar. Sí. Todo aquí. Tengo circulado aquí para allá y aquí. Para que no me... No. El pozo va. Sí. El pozo. Eso estaba viendo ya hace harta que fui a lavarme. Tengo que tener más cuidado porque él... Pero ahí no tiene todos los tubos. No, no está metido todos los tubos. Como les dije yo de que no tenía como pagar la vida antes. Pero voy a hacer... Fue a ver esta semana cómo lo voy a hacer para meter ya que me quede sin... Sin meterle el repello va. Entonces mejor me voy a dedicar al toro. Ajá. Me voy a dedicar al toro. ¿Qué mijo? Ay, qué dientotes. Ya primeramente yo ya cuando va a estar instalado ya voy a pasar la pila porque ya le hice la torta a la pila también. Así es también. Ahí está la torta. ¿Eso lo hizo don Ufreo? Sí. Sí le hice. Qué bueno. No pues ahí ojalá que disfruten ahí su... Este... Despensa va. Sí. Gracias. Ahí todos en familia. Gracias. Y si alguien quiere seguir ayudando verdad pues... Los invitamos. También nos falta para lo que es el proyecto de la casa. Sí, falta para piso, ventanas... Puertas. Y puertas. Ajá. Y pues luz eléctrica también. También. Entonces si alguien quisiera seguir apoyando aquí a la familia de Damián se le agradecería. Mucho. Eh... Bienvenidas sean sus ayudas y pues gracias desde ya. Sí. Y nosotros por acá vamos a ir dejando el videíto. Y nos vemos en el video más. Que día se nos multiplique. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.